15 ciudadanos que se encontraban detenidos en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial DAC, mejor conocida como El Chipote, fueron liberados la mañana de este viernes y entregados a Monseñor Miguel Mántica. Monseñor Mántica llegó hasta El Chipote en representación del Cardenal Leopoldo Brenes para recibir a los ciudadanos que se encontraban presos por haber participado en marchas y levantamientos de barricadas en los barrios orientales de la capital. El ingreso del religioso a las instalaciones de la DAC llenó de alegría a los familiares de algunos de los sujetos que se encontraban bajo arresto y no lograron evitar las lágrimas de alegría al saber que volverían a ver a sus seres queridos. Pero estás bien, amor. Yo ya estoy aquí. Duro porque nunca se había separado de su familia. Nunca había caído en una presa, en una estación. Estás bien, amor. Gracias a Dios nos trataron mal. Gracias a Dios. Para mí no hubo golpe, no hubo maltrato. Aquí tenías una madre luchadora, una madre guerrera. No llegaban al médico. Todo bien, gracias al Señor. ¡Qué orgullo! Los 15 reos liberados forman parte de los 65 ciudadanos que se comprometió a poner en libertad. El comisionado general Ramón Avellán, quien el jueves llegó a un acuerdo con los obispos y permanece en la delegación policial de Masaya. Los otros detenidos por participar en las protestas y que serían puestos en libertad estarían encarcelados en Masaya, Nindirí y Mazatepe. Música ¡Suscríbete!